es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con un laptop chicos vamos a ver qué tal que me habéis pedido bastantes desde que empezó la precisión y me ha dado pereza pero aquí está aquí está ahora que salga bien ya sabéis chicos que dejo las más tiras y las runas de la descripción y estoy jugando con todos estos en curs menos con luna que no está podéis saludar esas cosas nadie a un morde bueno paul excepto los perros paul no hay verdad que con el que me metí a simple sisma hostia y yo me entiendo que con paul pobrecito vas a concentrar más es como un teamfight le haces focus al tanque tal puto cual oye la riven se supone que debería ser buena porque mira su nombre no sé se llama riven pues de puta madre bien di que sí estás ganando un millón de event y tienes que sentir feliz ya voy turututum ay casi la mató qué pena tío la llega a matar tendrá que haber hecho flash yo creo a lo mejor la mató con un básico más coño ese ruido joder no esté muerto ya no no ya esté muerto te va riven vale hostia Paseo por mi Isma Te has avisado Isma me cago en Dios Que majo no Corre Me he ido Me hice Hace 5 años Que mal ese farm No el tronco Joder No te mete esta ya Mete lo suyo esta perra No tío No me lo crees Se la quería hacer Porque sabía que me iba Si iba a meterla en torre Y quería flashear Después de meterle la E Tenía que haber flasheado Y ya esta Ay Dios Que asca me enriven Por culo Te ha dado la puta Si va tío No te ha dado la puta Si va Ay Dios mio Bueno no pasa nada chicos Saluda Alejo Saluda Alejo Tío venga Puede correr mas riven De verdad Si no tiene botas Están los min riven Luego los min jasuo Y luego los min ced Hay 100 partidas eh Si para mi no tiene Si le tiene skill pero Las main riven Son las que mas das Das Nada Mas Me están liando a mi Mas os codan Coño Joder Estabas liando loco Ay Dios mio Voy para top Me puedo intentar meter un flash eh Desde línea Desde aquí Turu 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 Soñoro Eh Isma estamos en curso Te he dicho que le des cabron Te hago en todo Ya esta Buena loco No no Déjamelo Niño Déjamelo 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 Estoy jodido Joder macho Este tío es tonto Coño No 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 Vainé No 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 Jajaja Yo me piraba Se Chaito El suspiro que hizo el gago Cuando me lo mató Me dejó sordo Bueno lo siento Me salió del alma Loco Que si dejo sorda Isma es worth Pero a mis subs no Aquí es Isma Paul tío Háblanos Habla con nosotros No hablas tío Dice que no puede Kurs Díselo tú Ah si está en Kurs Se ha metido Coño Luna Cabrón Esas cosas No me ha dicho Que no podías Guapa A ver si A ver si el tabulador Y te sale Pero no está en la idea Porque luego mirar La llamada de verdad Y no está Sabes Era un buen Casi Hacía más cero Juega con este La verdad Es bastante buen campeón Está bastante completito Eso sí Con ulti Si en ulti Ya cuando tiene ulti Ya sí que es Torre Shulon Buah Yo creo que me viene Si veis al jungla Avisad Vale Es que no me fío Ya lo sé Es que no me fío Un puto pelo Tío Es ese top No noo No noo Que asco Cuidado 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 la Sibana está por ahí Por top Dices No no Por ahí abajo Ah vale coño Lagón de fuego Hostia El lagón de Hija de puta ね Agua Está hasta los huevos Tío Puto min De los huevos Tío La postre Tío Pon su mines Eeeh, no, pasa Quis el baile en el futuro Chau, pate al fondo Un bot, y gran tengo un hangar top, ¿sí? No, me gusta que no esté la Riven de top. Si, si. No, está aquí. Me acabo de tirar TP. El metro, estoy yendo. Ok. Clanny mete ulti. Si, si. Clanny ulti, porfa. Déjamela, déjamela. Joder, macho. Me cago en la puta. Estoy jodido en toda línea, loco. Ahí tienes que decir que le has dicho cuando le he metido la cuya, eh. Ya, pero eso es de cajón, cabrón. Me lo he dicho cuando le he metido la cuya. Le he metido una hostia. Pero eso es de cajón, puta. Bueno, nada, está bien, bueno. Al menos esta vez no me ha robado el gordo. Yo feliz. Eh, cuidado, está yendo Carthus. Hostia, ¿qué haces allí, loco? No. Joder, chaval. Riven no TP. Riven no TP. Riven no TP. Que no te mate el Carthus. Joder. Más bien. Ahora estoy yendo, ¿vale? Aguanta. Yo también. Que mate el Carthus y que mate un fantasma, ¿no? Estoy yendo, estoy yendo. Oteliza en la trampa. Oteliza en la trampa. Hostia, ha hecho... Ha hecho F, ¿eh? Sí. No, mierda. Vamos a por esta. Estoy yendo, estoy yendo. Aguanta ahí, aguanta ahí. No, no, te... Pero Kata, ¿por qué te metes? ¿Qué? No, te va. No, no, no. Te la tiran todo para hacer nada, tío. No. Oye, tío. ¿Para qué te acercas, loco? Que no tenías vida y es una Riven. Eh, tío. Anda aquí. Qué cabrón. Puedes intentar... No, no, no jodas. Coño. Hostia, es que está hasta aquí. Va, te puseo mil, ¿vale? Vale. Uy, no llega. Asco, da. Riven Maestría 6, el de cabrón, ¿sabes? ¿Quién es Maestría 6? Draven. Nada, a lo mejor es Smurf, eh. Vale, hombre, no sé si se llama en... Si tiene el nombre en Riven. Y tiene a Riven en vez de Maestría 7, Maestría 6, tío. ¿Cómo que digo que Draven, Draven? Ah, Draven, ya decía yo. Esta será Maestría 7, seguro. Ya decía, ya llegó WTF. Muy raro me parece. Corre. Vale. El cubre está por aquí por bot. Traedamos, si le digas es el... Rer. Lo más seguro. Podría quedar por bot. No voy a hacer por si no. Joder, ¿qué está haciendo él? Parampampampam, um. Parampampampampam. Chasquito me da esta tío, loco ¿No utilizas la Q? Para farmear ¿Yo? Sí Sí, coño, eso iba Me iba a posicionar Pero es que el bodyblock aquí Me ha dejado en plan Medio retra No tengo flash Para meterle la S, tío Mira, aquí tenía guarda Ya no tiene Es ese top, eh Voy a dejar de stunear Si... Tío, hay de stunear de pusear Joder, ese guard que he puesto, por favor Di que sí, campeón No, me la he jugado a monstruo Hostia, corre, corre por tu vida Sí, sorry Voy a pusear Vale, Blaze no está aquí Blaze no está aquí, eh ¿No acu más? ¡Wow, casi! Y la matas tú, que te den Ya, es una mierda, es un mierdas este No, no Joder, que intento sacarme la mierda esta del meja Y no me dejas tú Tío Tío Yo no sé ni cómo me la llevó Sabes, es lo mejor Tío El driven no tiene ulti Me la ha tirado a mí Vale, que... vale, el driven está... vale Vale Pero posiblemente te no Yo quería gankar bot y al final no puedo Yo es que gankaría bot, pero es que tampoco puedo Me faltó una kill Hostia, eso es que me... no ¿En serio? ¿Qué haces esta aquí? ¿Qué coño haces esta aquí, tío? ¿Capas? No Ha hecho... Vale, no vale, pues nada Sí, vano, no fantasmal, ¿vale? Es que lo malo es que yo lab con fantasmal se escapa más fácilmente, aunque no lo creas No, sí, no te digo que no Sí, lo sé Falla a mí el de pillarme flash, la verdad Me hago dragón otra vez No vengáis, eh Me hago flip Bah, es que solo tiene un AP, tío Pero bueno, el roster espiritual me lo pillaré, sí o sí Pero me gustaría pillarme primero, tiamat Porque además me ha puseado, tengo que pusear a full Es ese top, eh, te va a ir river a mid Sí, sí No Qué asco de blitz, tío Es que no se está haciendo a ni suport, se está haciendo a ni de AP con el anillo ¿En serio? No, no se ha pillado a la mid Ah, pues díselo Pero si está en el curso Que está en el curso Eh, voy a ir por aquí Puto susto que me acabo de llevar Pan, 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 pan Y el PSA es de Riven, pero Riven está por ahí Que te den por culo No, no, no Hijo de puta Bajo a torre con flash, que le den por culo Vale, has rotado No, no hay GG va, ¿qué? Ah, por eso No ha baqueado, no, vale Vale, perfecto Estoy odiando a esa Riven Dos de todas Directamente Bueno, es que está Riven Piensa que es main Mala, mala no va a ser Eh, cuidado con Vale, no Es que está por aquí Hasta esto que me voy a pegar a hacer eso Olvídate Qué asco A ver, hay que intentar ¿Te imaginas que me lo queda? Estoy en mid, eh Vamos a por él Vale Si le ralentizas, sí Me lo hago Go, go, go Hijo de Bueno, gasto flash Por Un minion Me he llevado un minion Me voy a pillar el tiamat Coño Otra vez, hija de puta, no Otra vez, hija de puta, no Joder Ay, Dios, qué mala esa Sí, ahora sí Me cago a la puta Ya van dos veces Me estoy cabreando Ya, es inmortal La hija puta, o qué Voy para allá Que me acabo de hacer A esta de aquí Vale Ahí, buena, chicos Joder Voy 1-4-2 De ahora sí es 2-4-2 1 Alguien te ha quitado una kill Es que 3 veces me ha matado a la Riven Y yéndome bajo torre La muy puta Ya, la cosa es que es que te libero tan tranquila ¿Sabes? Como puedo por su casa Lo peor es que da igual que gaste flash Da igual que gaste la Riven Minions Me va a matar igualmente Y solo lo podría cambiar Si la E saltase sobre wards Pasa, coño Muy buena, Ani Buenísima Ese osito amoroso Le ha dado un abrazo Vamos, le ha arrancado La columna Lo que no es la columna Cuidado, chicos Riven no, puta Careful Me cago en la puta Careful Careful Vale, vale Me cago en la puta Vale, están Ostras Pues sí Vamos a darle Vamos a darle Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Más vale que os tiréis torre Tira base La segunda, eh Si no, 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 no Tira ahí en medio Ya lo sé Págalo Yo sigo pulsando Me cago en la puta La Riven tiene ganas Y la Shibana No me jodas ¿Alguien te tiene asco, amigo? Yo tengo asco a todos Joder Nada, tranquilito Tranquilito Me voy a pillar este Y de ahí Voy full tanque Yo creo Es que me he dado cuenta Que, hostia Es que Yendo a daño No va mal la cosa Sobre cuando te muevas ¡Coño! ¡Hija de...! ¿Qué? ¿What? Tenía el tercero Ah, no me puedo mover ¡Casi! Pero, cata, pero Nada, te hace nada No, no, no Cuidado, eh Viene Riven y Kartos por detrás Estampa, estampa Joder, Diego ¿No vas a estampar o qué? Joder Joder, jodas Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Mía ¿Habéis visto esa Q? Sí, ¿no? ¿Habéis visto, no? Joder, macho Voy a poder jugar Ay, Dios Esa Q que he tirado Por favor Se me ha ido Y el click Que flipas Cago en la puta No se ha ido Lo peor es que Kartos está por el fondo Lanzo una Q, otra U Voy a ir full tank ahora No, malos, tíos, no Dope, dope, dope No, no, no puedo Y como vaya me ha matado la Riven Ni de coña No puedo empeorar más No vayas por eso Porque era en Steam Y vamos a jugar a esta Riven Y la matamos No What lack a eso, ¿no? Bueno, la verdad es que la partida me está Me está Entreteniendo Aquí el Olaf A ti Que hostia mete ahí con la W Estaba moviendo ahí Y te ando Como revienta el cabrón El problema es que si no estuviera la Riven En el Kartos Me lo estaría cepillando ahora mismo Yo si no me hubiera banqueado Así van a nivel 2 A lo mejor Vale, está abajo la Riven Sí, está aquí Y ahí está el Kartos No, está baitando Tío, son los que nos quiere a todos mucho Pero un parto tampoco Que sea muy buena Va a venir la Riven Y tengo miedo Vienen Meto bastante con la Q Uy, mira un Blue Eh, Ani si tiene ulti No, 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 fíjalo Era bromi Eh, venga, saltamos Hola Hostia Hostia, es que carones ¿Qué le ha dado? Yo no Yo no No Que graciaos Chao Me cago a la puta Que faltaba aquí Hostia Chao Yo cago en... Un pin y me la coja Yo no Pa' que le das tío Si es que le he dicho que lo eres tío Que así Por el recuerdo de que me robaste de la kill también Niña, 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 niña No, ya me debías una buena planta ¿Te acuerdas un día que te dole? Te debías una, eh? Me cago a la puta, que mi Kartus va a 6-2-4, que mierda es esta. La ulti, hombre, es Kartus, tío, normal con la ulti. Se ha llevado 3 o 4 kills así de gratis. Es que si no fuera con la Riven. Ya, ya lo has dicho, tranquilo, tío. Joder, saco. Es que si no fuera con la Riven. Me hacía ilusión decirla a mí también, tío. Chicos, tiro TP en top, ¿eh? Vale, ¿podéis contra ella? Vale, perfecto. Podéis ahí, podéis ahí. Voy a top, ¿vale? Pushad, pushad a full. Coño, ¿y la planta? Eh, la habrá tirada el otro. Vamos, chicos, vamos. A pushar, a pushar. O a reventar, que no backen, que no backen. Que no defiendan. Buena. Y esta... Bueno, no, voy a posar. Buah, viene... Ah, no, Riven está muerto también, la verdad. Vale, he roto top, ¿vale? Ahora se me voy. Vale, coño. Ya, sí, yo totalmente te he dado cuenta, ¿no? Joder, macho, lo que mete el puto Draven, tío. 7-1, ¿pero qué me estás contando, loco? Ah, vale, que Paul va a hacer 0-6. Muy mal, eh, Paul. Paulcito. Paulcito. De mi corazón. Joder, la de este gemada, Draven. Si no, si me lo habré hecho. Joder, son pillo cargas del mejais, me las quitan. Pillo, pierdo, pillo, pierdo, pillo, pierdo, pierdo, pillo. Wow, DadChamp lo dice un Carthor, que tiene que apetar la R, si la hace. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que te amo. Ay, que el oso reviente mientras tú estás en el aire, ¿no? A la Superman. No, eh... Estoy volando. Y me voy a venirme aquí y flashearme aquí. Si colaba, pues colaba. Voy a defender mi D. Yo, es el Draven. Habría que stunearlo para poder matarlo. Carthor no es que sea frikil, es que en una teamfight con Carthor lo que tienes que hacer es suicidarte tú para poder meterle a R. Es lo más productivo, ¿sabes? Hostias. Estoy yendo. Que viene la rubia. Ven, rubia, ven. Ahora, ven. Te voy a dar amor, guapa. Te voy a dar por pelo. ¡Ay, qué perra! Hostias. All right. No me jodas, tronco. El ulti. Bueno, hazte la triple. Mátalos a todos. Oja de macho. Es que el puto Carthor me intenta ir moviendo para que no me diera. Pero es que no la Q de ayer Carthor sí tiene rango. Y la E está pegando desde gratis. Yo pensé que estabas luchando contra el Carthor y que la Raven estaba muerta. No, no, no. Al revés. Estaba Carthor muerto y como Carthor muerto sigue dando de hostias. Ahora, ¿qué hay que decir, chicos? Que esto se gana. Esto está ganado. Yo digo que lo que habría que hacer es... Al Raven estunear la buena lulti de Annie. Y sería free kill después. Isma. Isma. Estoy yendo. Isma. Isma, Isma, estoy yendo, estoy yendo. ¡Vamos, Isma! ¡Vamos! Ya es que soy Faker o algo. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch Es 10 Un saludo, loco A ver, Pau Vamos a tener tuyo un problema La jungla es mía, ¿vale? Es ese top, ¿eh? ¿Me vendrá? Pushear, pushear 2 y 3 líneas La jungla es mía Porque no hay nadie en bot Vayne, tú que vas tan mal Pau, tendrías que estar en bot No, 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 no Vale Chicos, chicos, voy por detrás Chicos Vamos a hacerles un sándwich Un sándwich Un sándwich Estoy yendo, chicos, aguanten Joder, hostias Qué hostión te han dado, ¿no? ¿Qué? ¡Corre! Con un poco de respeto, ¿no? No, Luna, ¿pero dónde va esta? ¿Pero dónde va esta? ¡Luni! Es que por encima no tenías tú Dice que la llames, tío La he llamado ya 5 veces Y la he llamado ya 5 veces Y la he llamado ahora mismo Por eso minimicé hace un momento Que te oigan los del stream Son testigos Cago en la puta Y yo a nivel 13 Me voy a farmear bot Carazorra esa Yo creo que todos Hemos pillado asco A la... A la... A la Riven, ¿eh? Normal, una main Riven, pues Lo que tiene Yo estoy empezando a darle más asco Al Riven, ¿eh? Mirad cómo va 234 farme al nivel Hostias Ah Chale, bien, me la doy uno por uno Venga No, cuidado, bien, cuidado No revientan, ¿eh? Bueno, viene Si viene Kata Tengo el 110, ¿eh, Kata? No, 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 no Pero ¿dónde va este? ¿Qué te he dicho? Putazo ¿Dónde está? Si es un putazo Y te gusta el pedazo Buah, tío Estás mortísimo, ¿eh? Chaitón Pero, pero Vayne, Vayne 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 No, no, Luna Mira, Luna Cómo me iba a salvar Qué maja es ella Es que está el driver ahí, máquina Está el driver ahí Luna Póntele stun y lanzo un tío Es para que no te pillen Con dos pelotas En la boca del lobo Yo no he visto un ulti suyo Sí, sí Antes lo se lo tiró Me ha ayudado Un besito, Alis A la vez de llamar Si es que la estoy llamando Si no la pilla Curce 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 Nada, nada Surrender, chicos Surrender Nunca Que esto está ganado Yo salgo ya, ¿eh? We can No, pero no mueras Cata No Cata Hostia Bien Mateo Uno Win Ah, no Hijo de puta Candy, que te jodan Tío Tú no vuelves Yo no ¿Por qué coño juegas más aún con Isma, tío? Ah, Isma No tiraste todas las habilidades En forma humana, tío Pues nada, chicos Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido el gameplay Y pues hasta el siguiente Adiós